VALENCIA BÁSQUETA VALENCIA BÁSQUETA VALENCIA BÁSQUETA Los de Badalona llegaron al último cuarto con opciones. Gran acción en el 1x1 de Nacho Llobet que anota en aro pasado. Pero fue un mero espejismo porque ahí estaba Pablo Aguilar, el gran protagonista en los últimos 10 minutos de partido. Cobletapón a Sitafa Sabané en defensa. Y nos dejó lo mejor en ataque a Maga y la hunde a una mano forzando la falda personal de Sergi Vidal. Con un parcial de 16 a 0 en el momento decisivo, Valencia Vázquez logra la séptima victoria de la temporada. La Copa sigue cerca.